¿Qué es la moda para el hogar? Y estamos aquí porque estuvimos en un proceso en el primer batch de economía circular con la incubadora Yagual y somos de las dos finalistas para poder venir aquí al FRI. Y así fue como llegamos acá. Hola, mi nombre es Kenia Alvarado, soy diseñadora, emprendedora y soy la fundadora de The Utsol. The Utsol es una marca que se dedica a la creación de zapatos bajo un modelo de economía circular. Y bueno, estamos aquí en el FRI porque queremos hacer crecer la marca, queremos hacer muchos contactos. Sabemos que es una marca que tiene muchísimo potencial y que van a haber muchas personas que pueden ayudarnos a hacer que la marca crezca incluso más. Lo primero es aprender y lo segundo es conocer contactos, hacer networking para poder así que mi empresa pueda recibir inversión, que creo que es lo más importante. Quizás no nos vayamos con inversión el día de ahora, pero sí nos vamos a ir con los contactos necesarios para eso, para que nuestra empresa pueda recibir inversión de impacto y poder crecer. Bueno, como decía mi otra compañera, creo que lo principal es aprender. Creo que este es el lugar indicado donde van a haber personas con mucho conocimiento que van a poder transmitirnos y enseñarnos cómo hacerlo de manera correcta o si lo estamos haciendo mal, hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, aprender más que todo y también hacer mucho networking, conocer personas de la industria, saber cómo se mueven, saber qué piensan del proyecto, poder compartirlo con otros. Quizás no todas, porque veníamos con unas expectativas súper altas de sí, quizás tener más contacto con inversionistas y todo eso, pero lo que pasa es que no lo teníamos porque no estábamos, no teníamos todas las herramientas para poder contactarnos con ellos. Y al final es, no es que no llenen mis expectativas, simplemente que quizás traía otra visión de lo que se venía a hacer, pero en el camino y en todo lo que se ha dado en estos días, me he dado cuenta que sí tengo cosas que hacer nuevas para poder venir y poder cumplir todas las expectativas que tenía. Tengo que regresar el próximo año y tengo que cumplir todas mis metas. Bueno, más que todo aprendí muchísimo de las personas que pudieron exponer acerca de sus emprendimientos, de su historia como emprendedor, de todo lo que han hecho. Me voy muy inspirada por las mujeres que estuvieron en el FLI, que para mí son mujeres muy poderosas, mujeres que están cambiando el mundo y yo me llevo ese empoderamiento conmigo porque yo quiero ir a hacer lo mismo en El Salvador. Quiero hacer eso mismo desde mi lugar de trabajo, desde mi lugar donde estoy como emprendedora, ahí quiero, digamos, quiero hacer lo que ellas están haciendo, lo que ellos han hecho por su comunidad. Sí, yo voy a tratar lo más posible de venir el otro año porque definitivamente nunca dejamos de aprender y eso es algo que yo me he dado cuenta y como decían acá en el FLI, estamos aprendiendo a aprender. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible por venir el otro año porque quiero seguir aprendiendo. Sí, definitivamente me voy, como mencionaba, me voy súper empoderada, más de lo que imaginé que me iba a ir, me voy con muchos conocimientos, entonces definitivamente mis expectativas se lograron, se cumplieron.